¿Qué es la vereda de Córdoba? Bueno, Alicia Dure, tiene 63 años y está en estado verdaderamente delicado por esta caída, por haber tropezado en esta vereda de Nueva Córdoba en las últimas horas, una caída, un golpe muy fuerte y la demora por parte del servicio de ambulancia, que allí sí nos dijeron desde la municipalidad que era un servicio privado, no el 107, pero otra vez el debate sobre este tipo de situaciones. Estuvimos en la clínica. La señora Dure, Alicia, ingresó aquí producto de una caída accidental en la vía pública, seguida de un infarto agudo de miocardio grave que le provocó un shock cardiogénico. Hoy se encuentra en ventilación mecánica, todavía en shock, o sea, con drogas, con necesidad de drogas inotrópicas. Su pronóstico sigue siendo reservado. ¿Es cierto que el servicio de emergencia se demoró mucho tiempo? Entiendo que tuvo una demora, no sé específicamente de cuánto. Una mujer de 63 años se encuentra en grave estado luego de tropezar con una baldosa de una vereda ubicada en Ituzangó al 1080 de barrio Nueva Córdoba. Mientras esperaban la ambulancia, la mujer perdió mucha sangre y padeció un paro cardíaco. Por ahora decimos que sigue teniendo un pronóstico reservado. Le hemos cerrado la sedación para ver si se despierta, en qué condiciones, pero sigue teniendo un pronóstico reservado. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para la evolución? 24, 48 horas más. ¿La pérdida de sangre ha sido lo más delicado que ha sufrido? Y el infarto. El infarto. El infarto ha sido extenso y grave. El infarto lo presenta acá a consecuencia del trauma, o sea, lo verificamos acá. Es probable que su situación esté complicada desde el inicio. No lo sé.